¿Qué es el presidente de Data Analysis? Y señaló que la nueva designación del CNE no genera confianza, pero es un espacio para continuar la lucha. Y esto es lo peor. El dilema no es votar o no votar, sino seguir la lucha o permitir pasivamente que terminen de destruirse. Hay que votar. No se puede sostener. Hace mucho tiempo yo escribí un tuit, buscarlo para reponerlo, donde explicaba y decía, malnacidos todos los que hicieron que la lucha, que el votar fuese convertido en lucha. Cada vez que hicieron que el voto fuese una demostración de valentía y de coraje en tiranía. Ratas asquerosas que lo que han hecho posible es que el país simplemente pierda su forma, su fondo, su razón. Ratas que han hecho que el país crea en cualquier cantidad de pendejada, menos lo que le dicta su sentido común y lógica, frente a un proceso de una tiranía comunista establecida ya. Nosotros vivimos un proceso de desarrollo de esta tiranía comunista, la cual fue acompañada democráticamente gracias a voces como esas, gracias a mensajes como esos. Gracias a la idea de que vestir de democracia la tiranía es una lucha. Lo que hicieron fue eso, vestir de democracia la tiranía. Y ahora el guiado insta a denunciar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y a pesar de las críticas de la OEA y del guiado, Maduro dijo que el nuevo ente electoral venezolano es un acuerdo con la oposición. ¿Vos sabés que en esta vez no te puedo decir que Maduro está mintiendo? No siento que esté mintiendo. No, yo no te entiendo. Quizás lo que hay que decir es que esto no es un nuevo acuerdo con la oposición. Por eso es que es importante siempre entender que todo aquí se ha hecho de la mano. Bueno, pues esto siempre ha estado juntico, ¿no? Felices, juntico. Cada cierto tiempo lo que viene es una actualización sobre ciertos costos y ciertos puntos, pero y sacrificar a este lote hoy está amansillado, este es el lote que tiene que recibir los beneficios. Y ahí se van arreglando. Entonces, por supuesto que hay un acuerdo gobierno de oposición, como todo, para poder mantener el país en esta situación. Y entra en esta fase en la rama de la oposición más activa en los procesos electorales de las campañas de Capriles. Vuelven ellos a tener muchísima, muchísima, muchísima presencia. Y entonces la etapa de los que han hecho el negocio del guiado y su combo se van a quedar todavía con una representación internacional interesante, mientras los otros terminan de hacer el negocio aquí en Venezuela. Ahora deben de estar intentando, sí, negociar que las elecciones de alcaldes y gobernadores vayan juntas. Porque si las gobernadores quedan muy feos, entonces la gente no va a ir a la de alcaldes. Entonces van a querer poder intentar meter eso en todo el lote para que, sí, ir convenciendo a los países de que, mira, estas elecciones son tan buenas que la oposición puede recuperar espacio. Y bajo ese discurso llegaremos al proceso electoral con toda tranquilidad. ¿Qué debe hacer la sociedad? Nosotros hemos hablado más de una vez que el problema no es abstenerse o no, abstenerse o votar. Hemos explicado que lo que hay que hacer es que el proceso electoral no suceda. El proceso electoral sucede porque hay gente que se atreve a presentarse de manera electoral. Porque hay gente que se va y tiene una oportunidad de presentarse en un programa de radio o televisión y presentarse como candidato a algo. Señores, la voz de la opinión pública tiene un sentido. Háganla. Aumenten el nivel de desprecio hacia los degeneradores de opinión que le están teniendo la puerta a la mentira. Aumenten el nivel de desprecio hacia toda la estructura comercial que favorece esa mentira. Aumenten el nivel de desprecio hacia las entidades académicas que van a servir de foro para la institucionalización de la mentira. Hagan sentir que lo que estamos viviendo no puede ser manejado como es mentira. Hagan sentir que son venezolanos y que quieren recuperar su nación. Es tan sencillo como eso. Irnos, enfocarnos en lo que es nuestro fuego interno. Nuestro fuego interno, lo que te dice que tú eres un hombre libre, un amante de tu nación, una persona que entiende que el derecho natural no es legislable, que entiende lo que vale Venezuela, que entiende que tiene el derecho natural a ser libre, que comprende el proceso ideológico, puede ir avanzando en el problema desde su lucha individual con un objetivo claro. Porque a medida de que cada una de las individualidades, de los individuos conscientes de su realidad, estableciendo claros de que no van a acompañar más mentiras, es el primer paso para socavar a los que acompañan la mentira. Y cuando la mentira no tiene dónde cimentarse, se cae. El Consejo Nacional Electoral Nuevo tiene tres oficialistas y dos opositores. Opositores. Bien, el vicepresidente es el señor Enrique Martínez, de perfil opositor, y el otro integrante opositor es Roberto Picón. Pero, ¿cómo puedo yo creer en opositores que están trabajando con los chavistas? Mira, el principal problema de todo esto es que alguien crea que importa, aunque sean quienes integren esto. Es inviable el esquema electoral. Punto. No importa que ahí hubiesen puesto cinco dignos de opositor, no serviría para nada. Tienes el red, tienes las maquinitas, tienes todo. Tienes el control político, tienes todo. Y tienes una sociedad, porque esto es muy importante entenderlo. Tienes una sociedad, un porcentaje amplio, grande de la sociedad, que ya está convencida en no participar en la farsa. Eso es algo que es muy importante entender. Hay un gran porcentaje de la sociedad que está absolutamente convencida en no participar en la farsa. No van a estar. Y con eso, porcentaje, está muy consciente el gobierno y la oposición de que está allí. La necesitan así. La necesitan que no salgan a pelear por ningún candidato si hacen fraude. La necesitan que sea ese mismo comportamiento. Como si lo que va a suceder políticamente no los influya. Esa es toda la gracia del movimiento y hacia allá hay que entender ese punto. Ellos están absolutamente conscientes, tienen quien les estudie esos números de verdad, para poder seguir teniendo al país controlado. Entonces, más allá de quienes integren o no el CNE, más allá de los que nombren mañana una nueva estructura de cuidado del voto, más allá de los candidatos de la unidad y la tarjeta única, más allá de las primarias y consenso y todas las festivales de penteada que están diciendo, es inviable el esquema electoral. Lo único que traería es seguir vistiendo democracia esta desgracia. Y el mensaje que le vamos a mandar a las naciones es que aquí todavía hay espacio para el acuerdo democrático, lo cual es mortal para la libertad de Venezuela. Por lo menos la OEA condenó la conformación de este CNE porque recordó que el Consejo Permanente rechazó las elecciones organizadas por Maduro el 9 de diciembre de 2020. Pero la Unión Europea destacó que seguirá evaluando la designación del nuevo CNE, que es un primer paso, y esto es lo terrible, en el camino hacia un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente. Y así van a ir haciendo todo, ¿no? Entonces la Unión Europea pondrá su muy buena, es importante, la Unión Europea. Cuando la voz no sea la de Borrell, que sea toda la Unión Europea, lo van a ir entendiendo. Y cuando vean a Almagro simplemente decir, ok, los que están intentando saltar la imagen de Almagro, pensarán, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué simplemente están haciendo el ridículo otra vez? Porque el problema, al no entender el problema, al no entender el problema ideológico, al no entender hacia dónde va esto, lo único que hacen es simplemente que el país pierda tiempo en pelejada. Usted no puede discutir si este CNE es bueno o malo, simplemente dice no. Usted no puede discutir que si la opinión de la Comunidad Europea favorece al sistema electoral. Usted viene y le dice al sistema europeo, ustedes son unos estúpidos, y punto, y explica las razones. No existe. Aquí mismo, esto es importante, en el año 2006, salieron informes que fueron presentados ante el Parlamento Europeo, donde se demostraba la inviabilidad del voto, y se demostraba el hecho de que se sabía por qué votaba cada persona. La violación total del secreto electoral. Lo más antidemocrático del mundo. El año 2006, eso fue presentado en Europa. ¿Por qué no sacan de nuevo ese informe? ¿Por qué no lo vuelven a mostrar? ¿Por qué no enseñan esa realidad? ¿Tú crees que tecnológicamente fuimos para atrás o se avanzó la persecución? Entonces, frente a ese tipo de realidades, no es tiempo para discutir si, ay, mira, me gusta este, me gusta más lo que dijo el otro. Es no, y punto. Pero no es solo la OEA o la Unión Europea. Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos para que se den las condiciones de las elecciones libres y justas. La tiene bien complicada, fíjate, la tiene bien complicada a los Estados Unidos en eso por el proceso de tener que reconocer a alguien que manejan los activos de Venezuela. La tiene bien complicada, porque eso es lo único que detiene a la administración Biden a decir, ¡Viva la fiesta electoral! ¡Vamos, contentos! Es que no saben qué hacer con eso. Aquí se les enredó el papagayo. Pero mientras tanto tú vas a ver a distintas vocerías diplomáticas de la estructura del gobierno de Biden marcando cada vez más señales positivas hacia lo que va haciendo Venezuela. La gracia de lo que hizo Maduro de darle casa por cárcel a la Rosita y de Sidbo, eso lo ven con muy buenos ojos. El que vaya reconociendo el hecho de que de vez en cuando mata gente, eso se ve con muy buenos ojos. Que a este CNS ha visto por nombre que participaron recientemente como candidatos presidenciales, eso tiene un punto positivo. Viendo el desconocimiento tan grande, el rechazo que está generando en el país, la figura del guiado, entonces vamos a irnos minimizando. El gran problema y lo que detiene a los Estados Unidos de salir a aplaudir la fiesta democrática próxima de inmediato y de pie, es que no saben qué hacer con este tipo de ludismo, los activos, ¿qué hacemos? Entonces eso les ha trancado el serucho sobre cómo tomar una decisión propia con respecto al proceso electoral. Entonces quizá veamos una comunidad internacional dividida en el reconocimiento de lo que aquí sucede.